¿Qué tal amigos del Club Esporte y Cristal Femenino? Nos encontramos ya en el campo estadio Mariano Melgar de Arequipa para presenciar la final de la Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino categoría sub-16 entre Esporte y Cristal, representante de Lima y el cuadro de Real Apurímac, representante de Apurímac. Anterior a esto tuvimos el campeonato de la chica de la Zucatón. ¿Qué tal amigos del Club Esporte y Cristal Femenino? Nos encontramos en el estadio Mariano Melgar de Arequipa para presenciar la gran final de la Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino categoría sub-16, Esporte y Cristal, representante de Lima frente al cuadro de Real Apurímac, representante de Apurímac. Así iniciamos el partido, dejamos todo de lado porque ahora lo importante son ellas. La categoría sub-16, la gran final de la Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino categoría sub-16 aquí en el estadio Mariano Melgar de Arequipa, Real Apurímac frente al cuadro de Esporte y Cristal de Balón, recuperado rápidamente por Asacena Daga. A Sabache, tenemos un buen medio ahí, Christopher Montoro. Falta para el cuadro de Real Apurímac. Va a tirar el centro, la pelota a la área, Celeste. Gol del cuadro de Real Apurímac. Gol del cuadro de Real Apurímac. Un golaje, hay que afectarlo. De tiro libre, por encima de la misionera. El cuadro de Real Apurímac, gana Hernada Apurímac 1 a 0. Vamos al partido a recomponernos. Seguimos en la transmisión en vivo del colegio del estadio, Mariano Melgar de Arequipa. Sale jugando el cuadro de Esporte y Cristal con Belén Arguedas. Le vano para Daga. Va a pasar Daga. Alesia. Alesia quería jugar, protectora de derecho con Carla López. Le vano de Andrea Flores. Arguedas. Daga. Alesia. Libre, protector de derecho. Puede pegarle. Alisson toca al medio. Se mostraba Carla, protector de derecho. Sale jugando ahora el cuadro de Real Apurímac. El pelotazo largo. Por encima sigue la pelota arriba. Para que controle el cuadro de Esporte y Cristal con Arguedas. Alisson. Va a ganar el cuadro de Esporte y Cristal. El balón controlado de Ariana. Andrea. Alisson Azabache. Daga. Toca a Daga para abrir el juego. Perfecto al izquierdo con Rosa Ross. Puede pegarle Rosa Ross al centro para Alesia. Ahí, ahí, ahí. Este balón complicado, diputado. Soltado a la portera del cuadro de Real Apurímac. Que vence 1-0 al cuadro de Esporte y Cristal. Va a sacar largo de manos. Le apreté en el medio. Controlada bien en la terci. El pelotazo nuevamente largo. Para que salga. Atenta a la portera del cuadro de Esporte y Cristal. Pelotazo largo nuevamente para el cuadro. Bien, Real Apurímac. Va a Andrea Flores con la última. Bien, Andrea Flores fuerte. Abajo. Tiro de esquina para el cuadro de Real Apurímac. Tiro de esquina para el Real Apurímac. La pelota al área celeste. Eva no ha pasado el rebote. Para que salga. Estaba jugando largo con Rosa Ross por el centro izquierdo del campo. Va a pisar el pelotazo largo de Rosa Ross para Zabache. Vamos Zabache, quedando sin velocidad. Va a seguir Zabache por el lado derecho. Sigue Zabache. Va Zabache por el centro derecho. La pelota de Alesia. Creo que tiene que estar Alisson un poco más metida ahí en el área. Sí, un poco más. Pero Alisson también creo que se apuró al momento de sacar el centro. Va a sacar largo. Es la terci. ¡Bate, bate! El pelotazo de la terci. La pelota al área. Balón pasado. Termina todo en la mano de la portera del cuadro del Real Apurímac. Va a jugar en largo. La pertenece a los medios del campo. Controlado rápidamente por Real Apurímac. Quieren a Esterci adentro, pero va bien Belén Arguedas. Pero el pase le queda un poco largo. Salía jugando bien Andrea Flores. Nuevamente bien Andrea Flores. Fuerte a la marca, como tiene que ser en una final. Noelia. Rosa Ross. Bien jugado para Alesia. ¿Hasta dónde tiene que bajar Alesia? Noelia. El balón largo de Noelia buscando a King. Estaba jugando ahora el cuadro de Real Apurímac. El pelotazo largo que le toca en la mano de Alesia. Falta de salida para Real Apurímac. El pelotazo largo. Para que saque rápidamente. Alisson Aza va a echar el callo hacia adentro. Bien Andrea Flores para salvar esa jugada. Y la pelota se termina yendo. Saque de manos para el cuadro de Sporting de Real Apurímac. Hay que tener más movilidad en el frente del ataque. Toca Noelia por el cuadro de Sporting de Cristal por el lado izquierdo del campo. Va a avanzar Noelia largo. El pelotazo para que busque Alesia. Alesia. Pasaba muy bien Alesia. Sañe ahí. Va a pisar Alesia. Prende la moto. Alesia sigue Alesia por izquierda. Llegaba a la marca la futbolista del cuadro de Real Apurímac. Saque de manos para Sporting de Cristal. Arguedas. El balón de Arguedas para Rosa Ross. Avanza Rosa Ross. Quiere jugar al medio con Alesia. Andaba muy bien Alesia. Sigue Alesia. El rebote sigue siendo recuperado por el cuadro de Sporting de Cristal con Noelia. El pelotazo largo. Anticipado muy bien en la terci. El balón de terci largo. Para votar aquí. Termina todo en manos de la portera del Real Apurímac. Así se naga. Claudia que le pega al arco. Por encima de los tres palos. Saque de arco. Ahora para el cuadro de Real Apurímac. Real Apurímac largo. El pelotazo. Entre Noelia y Terci. Va a pegar al arco. El cuadro de Apurímac. Estuvo cerca. Desatención. Ahí entre Noelia y Ena Terci. Desatención entre la chica de Sporting de Cristal. Pudo haber estado del segundo tanto del cuadro de Real Apurímac. Va a tirar a Rosa. Rosa el centro. La pelota al área de Apurímac. El centro pasado. Terminaba chocando en la mano parece. Claudia Daga. Va a sacar en salida el cuadro de Apurímac. El rebote es para Belén Arguedas. Acerca la amiga del campo. Ariana. Pisa el balón. Ariana levanta la cabeza. Toca con Belén Arguedas. Para que pase Belén Arguedas. Para que prenda el motor. Quería jugar con Alesia. El control largo. Entre Alisson o Azucena. Claudia para Alisson. Bataba muy bien galón Alisson. Estaba muy bien Alisson. La terminaba tocando abajo. Falta para el cuadro de Sporting de Cristal. Acá las pelotitas paradas siempre pueden ser peligrosas. Bataga. El disparo al arco. Estuvo cerca. Estuvo cerca el disparo de Claudia Daga. Ariana quería jugar el centro. La pelota para Sabache. Tocaba muy bien el cuadro. Va a pisar a Sabache. Para Alisson le terminaban incomodando. Porque si pasaba por ahí había estado el empate aquí en el estadio. Mariano Melgar. 1-0. Pero gana a Purimac. Está jugando inteligentemente. Estamos amigos a través de la fanpage Club Sporting de Cristal. Femenino. Sabache. Arguedas. Ross. Pasaba muy bien Ross. Comió Claudia. Va a pasar Claudia. Ey. La terminaba tocando. Yo creo que por reiteración. Una, otra, y otra, y otra. Ya es merecedora de tarjeta. Va Claudia Daga. Estamos controlando. Estamos teniendo la posición del partido. Sí, pero no profundizamos hasta el momento. El balón de Claudia Daga buscando a Alesia. El rebote. Tiene una silla para Belén Arguedas. Bien Belén. Recoferra rápidamente Arguedas. Para que toque con Alisson a Sabache. Esos movimientos en corto que tiene Alisson. Pueden complicar a cualquiera. Noelia. Tiraba el centro. Noelia. Balón largo. La pelota tiene una silla a favor de Real la prima. Llegaba Alisson a Sabache. Fuerte Alisson. Así se lo dejó. Ross. Pasaba muy bien. Ross a Ross. Va a tirar el centro. Sí, Ross a Ross. Llegaba él la futbolista que saquía el número 4 del cuadro. De Real a Purimax. Saque de manos para Sporting Instal. Toca el cuadro. 0-0. La disputa. Termina siendo a favor del cuadro de Sporting Instal con Arguedas. Abre bien el juego Arguedas con Ariadna. ¡Cierra, cierra! Sigue Ariadna con... Alessia. De hermana hermana. Alisson. Alisson para Claudia. Sigue rotándola. Sigue, sigue. Ya se va el disparo de Claudia al arco. Pone encima de los tres palos nuevamente. Disparo de Claudia a Daga. Saque de arco para el cuadro de Real a Purimax. El mejor trabajo que está haciendo es Belén Arguedas. Entonces, eso no habla bien del equipo porque si bien es cierto Belén es una futbolista excepcional, pero necesitamos que la figura en ese momento sea Alisson, Azucena. Ahí juega Alisson con Noelia. Engache bien y Noelia está adentro. Para tocar nuevamente con Alisson. Recupere el cuadro de Real a Purimax. Balón atrás. Para que recupere nuevamente Belén Arguedas. El rebote termina favoreciendo al cuadro. Bien. Sporting Instal con Claudia. Ganaba muy bien Claudia. Claudia con Alisson. Se juntaron ahí las diez. Va a pesar Claude Azucena. Balón para Alisson. A Sabache. Engancha Alisson. Sigue Alisson. Y toque balón con Noelia. Noelia atrás con Rosa Rosa. Puede pegarle al arco. Va a pegarle Rosa Rosa al arco. En dos tiempos el disparo. Va a llegar Alisson. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Gol! ¡Gol! De Alencia. Llegó hasta la última. Hay que estar siempre ahí. Atenta. El rebote de la arquera complicó al cuadro de Real a Purimax. Sporting Cristal le partió el partido. Sporting Cristal 1. Real a Purimax 1 en vivo a través del fanpage Club Sporting Cristal. Femenino del estadio. Mariano Melgari se levantó la hinchada de Sporting Cristal. Cruciones. Y ha finalizado el primer tiempo. Ha finalizado el primer tiempo. Estamos empatando uno a uno con gol de Alessa Sanjayi. Casi al finalizar del primer tiempo en la categoría Sub-16. Vamos a regresar con la segunda transmisión del segundo tiempo. Del tiempo complementario para decidir quién va a ser el campeón. Si Dios quiere, seamos nosotros. Va a salir jugando primero el cuadro de Sporting Cristal. El pelotazo largo para buscar a Alessia. El rebote le termina apapareciendo a Alisson. Va Alisson. Alisson para su C. El balón largo. Le meten el cuerpito bien ahí. Alessia Sanjayi. Y todo termina en la mano de la portera del cuadro. De Real a Purimax. Empate a uno. En vivo del estadio. Mariano Melgari de Arequipa. Ross toca al medio con Arguedas. Libre para tocar protector derecho. Está en la terci. Bien. El balón finalmente para Arianna Sanjayi. Está también Alisson. Carlita. Carlita López para Alisson. Puede estar Alisson. El balón atrás para Arianna. Para que tire el centro. Se apuró ahí Arianna. Porque tiraba del centro. Iba a ser jugadas peligrosas para el cuadro de parte de Cristal. Pero nos acercamos. Nos acercamos. Tocando al campo de Real a Purimax. Saque de arco para el cuadro de Apurimax. La pelota en el círculo medio del campo de Real a Purimax. Esta una contra cuatro. Se equivocaba en la salida. Y aparecía bien ahí. Andrea Flores. Pero el rebote que viene haciendo un poco largo. Bien. Apareció. En la terci. Para salvar esa jugada. Ese balón no ha salido todavía. Peligro. En la terci de la marca. Bien abajo. En la terci. Tiro. Y esquina. Esquina para el cuadro de Real a Purimax. No. Es saque de arco. Finalmente saque de arco para el cuadro de Sporting Cristal. Falta a favor del cuadro de Real a Purimax. El pelo. Tazo largo. Para buscar arriba su delantera. Va a salir atenta a Sarabia. Salía muy bien ahí atenta a Sarabia. Seguimos uno a uno. En el estadio. Mariano Melgar de Arequipa. Con Claudia Daga. Le vano para Alisson. Puede darle. Va Alisson. Bueno. Sigue bajando el paseo de Alisson. Brisa Ramírez. Va con la pierna de delante. Va con la pierna de delante. Va con la pierna de delante. Queda todo a criterio de lo que investigue la transmisión. Pero va fuerte. La portera va con la pierna de delante. La portera va con la pierna de delante. La portera va con la perla. Es muy delicioso. La portera va con la perla. Es muy delicioso. por impactar a Brisa, lo que no vio la jueza. Y la gente lo reclama acá también. Sí, fue definitivamente penal. Lo reclama en las redes. Ha sido penal, sí. Ha sido penal, no cobrado. Porque va fuerte con las piernas ahí adelante. Pero bueno, seguimos uno a uno en el campo. Mariano Melgar de Arequipa. Uno a uno el marcador aquí en el campo. Mariano Melgar de Arequipa. La final de la Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino. Categoría Sub-16. Finalmente va a ir Alisson a Zabache. Sí, y la mandó a Rosarosa a que coja el rebote. Va a ir Alisson a Zabache. La pelota de Alisson al arco. Golazo. Gol. 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 De Sporting Cristal. Y devolvió lo que marcó en un principio Real Apurímac. De tiro libre también. Alisson le dijo, yo también marco de tiro libre. Sporting Cristal remontó el partido. Sporting Cristal 2. Real Apurímac 1. Toca Apurímac. Adelantó la línea hacia el cuadro de Real Apurímac. Anticipaba muy bien a Riedas. La pelota para el sector derecho. Llegaba muy bien primero. Noelia. Que ha levantado su juego en el segundo tiempo. Sí, ha levantado. No sale ese balón. Va a llegar o no llega. Llega o no llega. La futbolista del cuadro de Real Apurímac. Terminaba llegando ese balón. Va a tirar el centro. Sin pierna. Ya llegaba esa jugada. Sí, pero muy sola. Muy sola. El balón también se le iba. Saque de arco para el cuadro de Sporting Cristal. 2 a 1. Vence el cuadro celeste a Real Apurímac. En la final de la Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino. Categoría sub-16 en vivo de la Arequipa del Estadio Mariano Melgar. Y 2 a 1. Podríamos llevarnos también el título en esta categoría. Sale de atrás el cuadro de Real Apurímac. Primera pelota de disputa. No se complicaba en la salida el cuadro de Real Apurímac. Se complicaba en la salida el cuadro de Real Apurímac. Ahí, mala coordinación entre Andrea y Marcaba. Gran partido igual de Andrea. Errores que pasan en el fútbol. Solo queda levantarse y seguir jugando de la misma manera. Estamos jugando bien. Somos mal. Puede estar el tercero del partido todavía. Hay partido todavía. Serán unos minutos de infarto. Seguimos 2 a 2. Tiro de esquina para el cuadro de Sporting Cristal. Va a tirar el centro. La pelota de la área del centro pasado. Por encima de los 3 palos. Estuvo cerca el tercer tanto. De Sporting Cristal. Empate a 2. Se le jugó a Apurímac. El pelota de Andrea. Flore largo. Puede buscar a Alesia. Puede buscar a Alesia. Pero la tenía incomodando de a 2 o de a 3. La marca Alesia. Arriba. No la deja a ser. La futbolista que quizás la vemos mayormente en cada transmisión. A través de Fanpage Club de Sporting Cristal Femenino. Algo equivocado en el pase. Llegaba Alesia. La pelota de el circo en los medios del campo va a llegar primero Andrea Flores. Nuevamente el tercero de Andrea Flores. Llega bien Belén Argueda. Carlita. El rebote. Estudio mía. De Apurímac o de Cristal. Llega primero Brisa Ramírez. Vamos. Que está fresca. Vamos Brisa. El pelo de plazo de Brisa para buscar a Alesia. Vamos Alesia. Está la última Alesia. Vamos Alesia. Ganamos el tiro de esquina al menos Alesia. Luchado hoy Alesia arriba. Tiro de esquina para el cuadro. De Sporting Cristal. La pelota del centro. Pegado mal de Brisa Ramírez. Saque el arco para Real Apurímac. Sí, no le pegó bien Belén. Belén, perdón. Brisa Ramírez. No le pegó bien al balón. Quiso sacar el centro, pero bueno. No impactó de la manera que ella quiso. Y ha finalizado el partido aquí en el estadio Mariano Melgar de Arequipa. No estamos seguros. Todo el tiempo extra no nos confirmaron nada. Aparecer no vamos a la banda de los penales. Toda la suerte del mundo para las chicas. Toda la suerte del mundo. Jugó un excelente partido. No nos ha ido como quisiéramos. Pero la mejor de las suertes para ellas. ¡Vamos, Alisson! ¡Vamos, Alisson! ¡Vamos, Alisson! ¡Va Alisson al balón! ¡Va Alisson! ¡Aza Bachelard! ¡Gol! ¡Gol de Sporting Cristal! ¡1 a 0! Ahora es turno del cuadro de Real Apurímac. Le pegó con calidad. Le pegó bien. Un penal bien empatado. Es gol. Muy bien asquinado. No pudo llegar la arquera de Real Apurímac. Es momento de Real Apurímac. No puedo sentarme. ¡Qué complicado! Es turno de Real Apurímac. Matió a Zabache primero. Ya notó. 1 a 0. ¡Bien! El cuadro de Real Apurímac. 1 a 0. Gane Sporting Cristal. Vamos, chicas. Tranquilas. Vamos. Con calma. Estamos. Tenemos la ventaja. Vamos. Que se puede todavía. Es con calma. Quedan cuatro penales todavía para cada equipo. Va Rosa Ross. Rosa, Rosa. ¡Rosa! ¡Rosa! Va Rosa Ross. ¡Rosa! 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 Complicado. Complicado. Las tortes penales siempre ponen los pelos de puntas a todos. Hay que aprovechar la calma todavía. Alisson anotó. Es momento de Rosa Ross. 1 a 0 gana el cuadro de Sporting Cristal. Anotó el primero Alisson. Falló el cuadro de Real Apurímac. Ahora va Rosa Ross. Para mantener la ventaja. Vamos, Rosa Ross. Zurda. Al arco. Fuerte. ¡Azora! ¡Azora! ¡Gol! De Rosa Ross. Suave. Le pegó. Rosa Ross. La pelota entró con suspenso. 2 a 0. Penal para el cuadro de Real Apurímac. Y le teníamos fe a Rosa Ross en el partido. En los penales también. Un penal muy bien pateado de Rosa Ross, ¿no? Un penal muy bien pateado de Rosa Ross que la arquera de Real Apurímac no tuvo ni siquiera momento para reaccionar. Es momento ahora de Real Apurímac. Es momento ahora de Real Apurímac. Ha pateado a 2. Cristal ha metido a los 2. Apurímac pateó 1. La falló. Va la segunda. Veremos. Si anota o se alarga la ventaja para Cristal. ¡Tapó! ¡Tapó Sarabia! ¡Tapó Sarabia! Vamos. Que acá podría estar. Vamos. Que acá podría estar la ventaja. Va Alesia. La goleadora. Dos penales anotados. Va Alesia. Dos a cero. La ventaja de Cristal. Hasta el momento va dos penales anotados. El primero lo hizo Alison Azabache. El segundo Rosa Ross. Ahora va Alesia Sanjei. La goleadora de este torneo. Va Alesia. Va Alesia. Vamos Alesia. Te marcaron todo el partido. No te dejaron jugar como sabes. Te tuvieron ahí atrás, atrás, dando y dando. Es momento de callar bocas. Vamos Alesia. Vamos Alesia al arco. ¡Gol! ¡Gol! Deporting Cristal. Tres a cero. Tres a cero. Si falla, si falla, gana Cristal. Con suspenso. Si anota, uno más para cada uno. Decisivo este penal. Con mucho suspenso. Jordan, con mucho suspenso del penal. Mucha presión encima. Mucha presión encima. Con mucho suspenso del penal. Vamos que se puede. Por Alesia Sanjei. Tocó en el palo y con suspenso. Vamos que se puede. Tres penales pateados. Tres goles. Apurima pateó dos. Falló dos. Va en su tercer penal. Podría estar acá la victoria. Podría estar acá el bicampeonato, Christopher. Vamos, María. Vamos, Sarabia. Gol del cuadro de Rala Purimac. Tres a uno. Se anota, Andrea. Si se saca ese clavo de encima de Andrea. Es bicampeonato. Es la revancha justamente. Y mete el penal. Bicampeón, ¿no? Justamente, Andrea, ayer nos comentaba en la transmisión de que era una revancha personal, no del equipo. Era una revancha personal de ella porque en el campeonato pasado ya no pudo estar. Pero hoy es la revancha. Es el momento de su revancha. Es el momento de Andrea. Vamos, Andrea. Vamos, Andrea. ¡Puro regalo! ¡Puro regalo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Esporte y Cristal! ¡Marcó Andrea! ¡Marcó Andrea! Metimos cuatro. De cuatro ha ganado Esporte y Cristal. Esporte y Cristal, bicampeón de la Liga de Desarrollo de Fútbol. Bienvenido, categoría Sub-16, Christopher Montoro, bicampeones. ¡Somos bicampeones! Y así es, nos vamos a Lima con las dos copas. Lo prometimos y ahora lo llevamos a esperarnos. Todos los padres de familia que se han conectado. Muchísimas gracias a todo el hinchada que ha estado conectado. A la hinchada que se ha dado tiempo de venir a visitarnos, venir a acompañarnos al equipo. Gracias a todos ellos. Vamos a retomar en la premiación. Gracias a todos ustedes. Gracias Jordan. Gracias Christopher. Y gracias al Club Esporte y Cristal por darnos la oportunidad. ¡Felicidades chicas! ¡Celébralo Cristal!